...el incluyente AC, y bueno, estabas platicando con Noticia y con Hugo, y ahora básicamente están extendiéndose, ¿no? Tenían como una sede y ahora tienen como varias. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Sí, bueno, más bien queremos llegar a otros puntos de la ciudad con otras personas, acercarnos un poquito más. Generalmente nosotros los espacios que, bueno, los grupos que ofrecemos lo hacemos los días sábados, eso desde hace 13 años, te digo, desde que el E3 estaba, los días sábados en las mañanas. Pero con alianza con otras organizaciones y otros espacios, hemos justamente este año buscado otros lugares para acercarnos más a la gente. Entonces, la Asociación Organización Civil, también Hombres por la Equidad, nos está facilitando un espacio también ahí en sus instalaciones, y el Centro Cultural de la Diversidad Sexual también. Entonces, tenemos un espacio en el Centro Cultural los días martes de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¿Colima Insurgentes? Colima, ajá, Colima Insurgentes, Colima número 269, la Roma Norte. Les queda súper cerca, caminando del metro Insurgente y saliendo de un metrobús. Exactamente. Sí, está súper bien ubicado. Y Hombres por la Equidad está en Diagonal San Antonio. El número es 525-9. En el Valle. Esa es la del Valle. El metrobús más cercano es Amores y el metro más cercano es Etiopía. Entonces, bueno, los miércoles estamos ahí en Hombres por la Equidad. Estamos ofreciendo justamente ahorita una serie de talleres, ligándonos un poco con esta cuestión de salir del clóset y de la canción que estábamos escuchando hace rato. Estos talleres surgen porque las personas cuando llegan a los grupos pueden llegar en momentos diferentes. Es decir, puede que lleguen los chavos de 15, 14 años que a lo mejor están identificando más o menos cómo anda su identidad y qué son y qué onda. Y bueno, puede llegar un chavo que a lo mejor ya ha ido a antes, ya se lo del clóset, en el trabajo todo bien, etcétera, etcétera. Pero que a lo mejor las formas en las que se vive o se vincula pues son diferentes. Entonces, para no tener a todos en el mismo grupo con dinámicas diferentes, hemos hecho como una serie, como módulos para el taller que siempre ofrecíamos los sábados. Entonces, hay un taller que se llama justamente, y ahora quién soy, que habla un poquito de esta parte relacionada con la sexualidad. La idea es que podamos ahí estar analizando cómo se va construyendo nuestra sexualidad a lo largo de nuestra historia. Y cómo también la sexualidad es algo que se va moviendo, que va cambiando, que no se mantiene fija. Y esto es para nosotros importante porque en muchas de las ocasiones, una de las cosas que nos exigen mucho en nuestra cultura es como la definición. Entonces, defínete, o eres o no eres. Y entonces, el punto para nosotros es que podamos identificar cómo andamos en este momento, qué cosas nos gustan, qué cosas nos agradan, cómo nos estamos identificando. Y que a partir de eso podamos encontrar clavecitas para que podamos irnos mejor construyendo en un sentido de bienestar, ¿no? A ver, ¿con qué cosas estoy más a gusto ahora, no? Ah, pues me dicen que por ser gay tengo que ir a Los Santos, pero yo no quiero ir a Los Santos. Yo quiero hacer mis cosas que siempre he hecho como... Tengo que fumar y tomar. Entonces, tengo que buscar qué cosas para mí me hacen sentir a gusto y con eso me puedo ir construyendo. Y también entender cómo el deseo erótico, las prácticas sexuales y estos asuntos como de la identidad, pues no tienen por qué ser como fijos, hegemónicos, ¿no? Entonces, sino que mejor cada quien vaya construyendo lo suyo, ¿no? Que vaya recuperando... Claro, pero la vida como continua, pues va así, ¿no? O sea, la sexualidad es parte y entonces va cambiándose, va modificándose, pero a partir de una integración del conocerse y de la autoconocencia. Exactamente, exacto. Entonces, esa es como la propuesta inicial, ¿no? Ese es uno de los talleres que ofrecemos, que... En el que pueden ir como... Bueno, pensando cuál les gustaría tomar, ¿no? Hay otro que también este me parece que es muy interesante, que tiene que ver con los efectos y las defensas para vivirlo diferente. Llámese diferente, ¿no? Ya sé que soy gay, ya sé que me gustan los hombres, etc. Pero a veces allá afuera hay mucha discriminación... Bueno, no a veces, hay mucha discriminación con respecto a lo que vivo, ¿no? Y hay unas ideas también estigmatizantes de lo que es mi orientación sexual o mi deseo erótico, ¿no? Pero incluso pasa dentro de la misma comunidad, ¿no? O sea, el cómo me expreso, el cómo me vivo, ay, que si es la jota, que la vestida, que la glorietera, que esa, la pasiva. Y entonces hay como una serie como de vigilancia alrededor que finalmente también nos llega a lastimar, ¿no? Entonces desde lo que, por ejemplo, lo que decía Leticia, un poco relacionado con lo que dice el padre de su comunidad, ¿no? O lo que dicen los médicos o los psicólogos, nos van generando como ciertas heridas, le pongo yo. Ciertas heridas que a veces nos dificultan el relacionarnos con los otros, ¿no? Ah, yo sí quiero, por ejemplo, que a lo mejor en mi encuentro sexual alguien me penetre, pero me dicen que eso es ser pasivo y ser pasivo está de la patada. Y entonces, aunque quiera, por ejemplo, en mi encuentro con mi pareja, ¿no? Pues no lo permito o no me permito hacer una serie de cosas por todo lo que se me va guardando, incluso de esas ideas que están afuera, de esas ideas que son erróneas, ¿no? Entonces, justamente este taller nos permite cómo ir sanando estas heridas, ¿no? Cómo ir también identificando cuáles son las barreras que ponemos en nuestras interacciones con otras personas, ¿no? A lo mejor yo ya no necesito, ya sé que soy gay, pero sí me cuesta mucho trabajo relacionarme con otros chavos, con otras chavas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la chamba que a veces me digo cosas que no son para que no vayan a sospechar o para que no confirmen o algo, porque finalmente es algo que nos va limitando y esas limitaciones traen siempre consecuencias en las formas en las que nos vinculamos, en cómo nos sentimos y, bueno, en fin, lo que hacemos, ¿no? Entonces, ese es uno de esos talleres más. Entonces, básicamente son tres los productos, perdón, así, para llamarles así. Sí, taller vivencial, erotismo y amor, el placer y el autocuidado, ahora quién soy, deconstruyendo identidades y construyendo personas, y el taller vivencial, ellas, aquellos, nosotros y las otras, efectos y defensas para vivir lo diferente. Esto es, digamos, el abordaje para los adolescentes, los jóvenes, las personas, ¿no? Exactamente, sí. Y con el grupo de los papás y las mamás, ¿son otras sesiones o cómo se ve? Sí, es diferente el enfoque. Va muy, muy... La pregunta clave del taller es descubrir qué me pasa a mí con tener un hijo no sexual, una hija lesbiana. No es ellos, es a mí. ¿Qué me pasa a mí? Y empezar a descubrir esas emociones, sentimientos, todo lo que está ahí metido y escondido y disfrazado, es lo que nos lleva a un bienestar, porque entonces podemos hablarlo. Yo recuerdo mucho que cuando yo llegué al grupo, te digo, yo iba muy enojada, pero abajo de ese enojo había mucho miedo. Tenía un terror a que la fueran a atacar, y lo descubrí. Una ignorancia total de la sexualidad, y lo que descubrí también a partir de eso, mío, fue increíble. Entonces, hay temas, ¿qué onda con los hijos? Por ejemplo, si hay otros más pequeños, ¿cómo los embolicamos a esta nueva dinámica? Con la pareja, si queremos o no queremos decirle a la otra familia, ¿y qué hacemos cuando la otra familia decide alejarse y dejarnos separarse? Claro, que también es una posibilidad, ¿no? Sí, y yo digo, y muy respetable. Claro. Son temas muy, muy importantes sobre los derechos. ¿Qué derechos tienen las personas homosexuales y qué derechos tengo yo? Porque en muchas ocasiones ni siquiera sé qué cuáles son mis derechos. ¿Cómo los voy a ejercer? El descubrir qué es la homofobia, cómo afectan a nuestros hijos e hijas, y cómo me afecta a mí, si soy jefa de familia, si vivo a toda mi familia, cómo nos afecta también esa cuestión. Son temas muy importantes que, en un momento como que se enfoca que él es homosexual, ella es lesbiana, pero cuando se empieza a desgajar, se encuentran muchos temas. Claro, el de rollo es él, ¿no? Sí. Y yo, Magulia. No, 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 pero ya estar ahí, y esa es la pregunta clara, ¿qué me pasa a mí con que mi hija salga, por ejemplo, al antro a las 10, 12 de la noche? Y entonces sí, empieza, claro, me da miedo, ¿por qué la pueden atacar? ¿Y qué hay atrás de ese miedo? Pues una terrible homofobia, y empiezo. Y a partir de eso, por ejemplo, yo descubrí que yo no consideraba a mi hija apta, o sea, que no la sentía competente para tomar decisiones a la edad de 20 años. Entonces, fue cuando digo, ok, eso es mío, eso lo tengo que trabajar yo. Ese es el maravilloso trabajo que hacemos con monas y papás. Pues ahí está esta información para que vayan, acudan. Los talleres se van dando, ¿no? La recomendación sería, bueno, vamos a decir, todos nosotros, ¿no? La página, que la vamos a poner en el micrositio, pero es www.cuentaconmigo.org.mx. Hay un buzón, tuapoyo, arroba, cuentaconmigo.org.mx. Hay un teléfono, en donde pueden ustedes hablar, 56015695, otra vez, 56015695. Hay en Facebook, diagonal, diversidad, conmigo. Y en Twitter, arroba, cuenta, guión, bajo, conmigo. Toda esta información se la vamos a poner, se la vamos a estar ahí repitiendo para que la apunten, la digan. ¿Están iniciando talleres más o menos cada cuánto? Estos talleres van variando, depende de la gente como se vaya inscribiendo, la cantidad que tengamos. Pero más o menos, son talleres cortos, o sea, no son así eternos, son talleres cortitos. Entonces, tiene una duración aproximadamente de dos meses cada taller. Entonces, tenemos chance para planear nuestra vida y poder tener espacio para acudir al taller. Y a mí sí me gustaría como reiterarles esta información. Bueno, como estos espacios, no los encontramos allá afuera. Y no los encontramos baratos, además, ¿no? Un taller de este tipo sale más o menos dos mil baros y una sesión psicológica anda en los 400 pesos individuales. No, nosotros somos una asociación civil, ¿no? Nosotros no estamos para lucrar y los vamos a cobrar. No, mejor que se acerquen. Son espacios de bastante accesibilidad, ¿no? Y para nosotros lo importante es justamente que podamos ir transformando primero lo interior, lo nuestro, para estar mejor con nosotros. Segundo, el cómo nos vinculamos con las demás personas y nuestro ambiente más cercano es nuestra familia. Nuestra familia, digamos, como biológica o nuestra familia que vamos construyendo, nuestra familia afectiva. Y así lo vamos, podemos ir haciendo hacia afuera, como las ondas en el agua. Y entonces creemos que de esta manera también podemos impactar para que nuestra sociedad sea más respetuosa de la diversidad, de la diversidad en general, ¿no? De las otras personas, ¿no? Si alguien está, digamoslo así, en crisis, vaya, no desde ahorita me quiero, no, sino, se sabe en crisis y mañana quiere ir o pasado quiere ir o puede aguantar. ¿Hay la posibilidad de que lleguen al grupo de papás o que llegue al grupo? Sí, claro, por supuesto. Incluso si entre semana, o sea, si las sesiones son cada ocho días, pero si necesitan hablar con alguien, están los teléfonos abiertos para podernos ver en algún determinado lugar y platicamos y estamos en esta primera soporte. Claro. Para poder estar con ellos, porque es muy duro de verdad estar en esos momentos solo, sola. Bueno, pues ahí está esta información que es súper importante para que lo conozcan y lo repliquen. Digo, hay como más posibilidades, queda la invitación abierta para que vengan porque seguramente hay gente que no tiene la fortuna de estar en la Nación de México y que está en otros lados y que no tienen este tipo de grupos, pero que pueden empezar. Quizás se me ocurre que sea como una incubadora de proyectos para poder hacer y replicar este tipo de eventos. Ahí está la información. Yo le quiero agradecer tanto a Hugo Bautista, director de Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual e Incluyente, Asociación Civil, y a Alicia Canseco Rincón que hayas venido, que hayan venido y que hayan platicado. Gracias a ti por el espacio. Muchas gracias. Gracias a Verónica Jasso en la producción, Javier González también en la producción y los controles técnicos. Erickín. Gracias. Recuerden que nos pueden seguir a través de Código Diverso en Facebook y también pueden escuchar el programa el martes después de la 1 de la tarde y a Gabriel Gutiérrez lo pueden seguir a través del Twitter en... GabrielGTZG. Y a ti escuchar y ver. Me pueden ver y escuchar en canalg.tv a las 6 y cuarto, en Foro G, un foro diverso, y los viernes en www.radioambienteabierta.com en el programa .p y visiten la agencia de noticias de la diversidad sexual, anodis.com. Ahí está toda la información. Quédense en la programación de Código Diverso, perdón, de Código DF, y escuchen por supuesto también Código Diverso. Nos escuchamos y nos vemos. Yo soy Gabriel Gutiérrez. Hasta la próxima.